Para este nuevo cocinafí les voy a enseñar una receta atascada de puras pinches calorías ¡Galletas de Nutella! ¿Tú quieres ver galletas de Nutella, hipster? Por supuesto que quiero ver galletas de Nutella, Mateo Me estás albureando, maldito soperuta, ¿no? ¿Cómo están, malditas perras del mal? ¡No los había visto! Esta es una pinche receta muy fácil para estas pinches épocas navideñas Aunque atascada de puras pinches calorías, ¿pero qué quieren? ¿Nadie se pone a hacer dieta en estas épocas? No creo que yo Lo primero que necesitamos hacer es precalentar el horno a 180 grados Pongan mucha pinche atención para que vean cómo se prende un horno Y ya no pongan comentarios como ¡Es que no sé usar un horno! Pues aprendan, pendejos Prender el pinche horno no es la gran ciencia ¡Observen, pendejos! Ahora pasemos a la lista de ingredientes para preparar las galletas de Nutella ¿Quieren ver galletas de Nutella? Vamos a necesitar una taza llena de Nutella Media taza de harina Las chispas de chocolate de su elección En este caso yo agarré arroz inflado y mentas de chocolate Aceite vegetal Un tazón y una palita para revolver Papel encerado Un refractario Y un pinche huevo ¡A huevo! Comencemos echando toda la pinche Nutella en el tazón Para después agregar la harina Después agregamos el huevo Luego vamos a echarle un chingo de huevos Pero para mezclar esta puta masa Aquí agreguen una cucharada más de harina Y sigamos revolviendo Luego agreguen las chispas de su elección Y sigan revolviendo, perras Bien, perras Ya que terminamos de mezclar Y quedó así la masa Es momento de hacer unas pinches bolitas Pero antes de hacerlo Vamos a rociar el refractario con aceite vegetal Y ponerle el papel encerado Con la pinche masa que ya tenemos hecha Vamos a comenzar a hacer unas putas bolas Y a aplanarlas Bien, perras Una vez que ya tenemos nuestras pinches galletas aplanadas Es momento de meterlas al pinche horno Que ya se estaba precalentando A 180 grados Las puertas del infierno se abren Ahora dejemos las pinches galletas de Nutella 10 minutos en el horno Bien, perras Una vez que pasaron de 10 a 15 minutos Es momento de abrir las puertas del infierno Tengan cuidado No se vayan a quemar Vamos a dejar que las pinches galletas se enfríen Unos 10, 15 minutos Y conozco el lugar indicado Bien, hay que esperar a que las pinches galletas se enfríen Y ve a pinche hipster ¿Qué te parecieron las galletas? ¿Sabes, Mateo? En un principio tenía mis dudas, pero... Te quedaron bastante bien ¡A huevo, perras! Unos detalles extras que les pueden servir Es que el tiempo de cocción es demasiado subjetivo El neandertal de Mateo se tardó como unos 20 minutos En que se cocinaran bien las galletas Y tardó unos 20-30 minutos Para que las galletas se enfriaran completamente bien Así que tomen en cuenta esos detalles Y estén revisando las galletas a cada rato Se los recomiendo Y este fue el cuarto video de la semana Magafi La verdad es que la receta está bastante, bastante sencilla Y bastante práctica para estas épocas Si van a preparar las galletas de Nutella No olviden tomarles fotos y enviarlas a mi Twitter O al Twitter de Mateo Y mi Twitter, qué imbécil A tu Twitter también, hipster A tu Twitter también Y esto ha sido todo por el video de este día Que estén muy chido, Mice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!